Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a Williams Gameplays Espero que estés de lo mejor Aquí tengo, como pueden ver, el álbum completo de Panini Virtual Juegos Olímpicos París 2024 El día de hoy se han dado inicio a los Juegos Olímpicos Y ya tenemos el álbum coleccionable para descargar Tengo el PDF, se los estaré dejando aquí en el comentario fijado Cómo descargar el PDF, completamente gratis Aquí vamos a hacer un repaso de todo lo que tiene Bueno, esta es la portada Aquí Este es como la introducción, sí, pero está en inglés Este es también la introducción de los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos Ok, los eventos, los atletas, las disciplinas El día del inicio, por ejemplo, los paralímpicos inician del 28 de agosto al 8 de septiembre Y los olímpicos del 26 de julio al 11 de agosto Ok, aquí están los lugares emblemáticos y los, aquí están las mascotas Aquí está el Team Coca-Cola Sí, Alex Morgan, Kadechi Buchanan, entre otros Aquí está también de Coca-Cola, pero en la versión o en la página del otro patrocinador Otro patrocinante, bebidas oficiales, Power Rain Aquí es Marwater Más competidores Y nos vamos con las disciplinas Aquí tenemos las de básquetbol 3x3 Basketball Wheelchair Ok Damian Lillard O Lillard Ok Aquí están las figuras Breaking Ok Gimnasia Artística Ok Sailing Round Roundly Badminton Badminton Para Badminton Ok Esto viene siendo como Como en vela Nomás Y ustedes de tenis Acá hay más Skatboard Ok Acá también sale Judo Acá sale Este Más íconos Sí Con un alemán Ok Aquí nos sale Fútbol Fútbol Nos sale una leyenda Como Megan Rap Rap Pion Rap Pion Marta La brasilera Alex Morgan La Norteamericana Fútbol Sala También nos sale Salen Algunas figuras francesas No sale mucho Atletas franceses Obviamente No es el local Pero Y bueno No sale en inglés No No sale en español La verdad El El álbum Está generalizado En un solo idioma Ok Aquí están los de tenis Tenis Paralímpico Ok Tau Out Ok Tres como de escala Sport climbing Ok Aquí está Para atletas Atletismo Salen algunos más Tenis de mesa También paralímpico Y olímpico Que más Sale aquí Surf Sale una Francesa Y con Betany Hamilton Y Deret Ravelo Brasilero Que más Que sale Gymnasia Rítmica Si Y Rampolling Leyenda De natación Y No sale Michael Fell Sale una Francesa Alguna Australiana No sale Michael Fell Mira Triatlón Ok Maratón Divin Este es Natación Natación Artística Que el Ciclismo Mariana Pajón La colombiana En el Ciclismo BMX Ciclismo BMX Freestyle Ciclismo Track Paraciclismo También Paraciclismo Sale Alfredo Cabello Y Lamas Gameball Ciclismo De montaña Taekwondo Pesas De gimnasia Y esgrima Esgrima Volleyball Volleyball Playa Hockey Handball Balomano Rugby Waterpollo Equestre Si Lo dije bien Ok Canotaje Spring Paracanotaje Arco Tiro al arco Museo Tiro Pentalón Moderno Y bueno Aquí hemos terminado El albus Así que La verdad No salen todos Los deportistas De cada país Sería difícil Pero si Te salen Algunos Que han Marcado Una época Para cada País Y también Para lo largo De todo De cada disciplina Mejor Así que Bueno mi gente Esto ha sido todo Vuelvo y te repito En el comentario Fijado Te digo Cómo Descargarlo Adiós